Les presentamos tres noticias registradas por Radio 1. La primera tiene que ver con una balacera que fomentó a un individuo bajo los efectos del alcohol en las puertas de un casino de la zona de Rafael Uribe Uribe. El resultado es un muerto y una mujer lesionada. El sujeto huyó. De otro lado, les contamos que las autoridades buscan a un individuo que mató a su vecino porque éste le reclamó que no golpeara a su mujer en vía pública. Esto ocurrió en una calle de la localidad de Bosa. Finalmente, les contamos que hay una investigación por parte de las autoridades por el hecho de la muerte de un menor de 16 años de edad que salió a una fiesta y apareció en aguas del río Tunjuelito en la localidad de Bosa. No olviden las noticias de 1 en Radio 1 de lunes a viernes de 4 a 10 de la mañana.